Cuando el mundo no me dijo que era negro y triste La cabeza levantó y vino así Yo siento tus amarras como odios Como garras que se apagan en la playa De la parra y el dolor Y los ojos maquillados ven más lejos Reconoco al bicho contra el que luchas cada mañana Mi primer amor Mi primer amor Te invito a dos cervejas y a dos carteras We are vain and we are blind I hate people with their no All right, salto, queda Que es triste Let's hear it Fall in love No one's never gonna fall In love I mean it, I mean it Fall in love Y me cuesta confesar Renunciar, renunciar Y si caigo una vez más Aún me debo preguntar Por qué a mí le cuesta tanto Decirle que no han café Y no, y no Contesta nuestro error Sin solubios Desde nuestro padre Confrido Sin sal y nadie Puede cambiar ¿Por qué me resulta Estadio Decirle a la noche Dios Nadie sabe Ni se explica Si es muy macho o es marica Para amar es indistint El señorito Señoras y señores ¿Cuántos son ustedes? El actor, el cantante El intérprete El intérprete Música 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 Gracias.